El presidente de Bolivia, Luis Arce, encara su peor crisis tras el fallido golpe de estado ejecutado por fuerzas de la policía militar con tanques que trataron de irrumpir en el Palacio Presidencial, donde se encontraba el mandatario cuando estalló la sublevación. Incluso uno de los carros de combate intentó derribar la puerta, por donde luego ingresó caminando el general Juan José Zúñiga, cabecilla del fallido movimiento. La rebelión del alto mando de las Fuerzas Armadas obligó a Arce a posesionar a tres nuevos generales para su cúpula militar. Cuando se calmaron los ánimos, Zúñiga fue detenido y presentado en un cuartel de la policía, donde fue acusado por Eduardo del Castillo, ministro de gobierno, y por la Fiscalía Boliviana, bajo cargos por los delitos de terrorismo y alzamiento armado. Arce, desde su cuenta en la red social X, agradeció por el apoyo internacional y las expresiones civiles a favor de su gobierno con las siguientes palabras. Saludamos y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestras organizaciones sociales y a todo el pueblo boliviano, que salieron a las calles y se expresaron a través de distintos medios de comunicación, manifestando su rechazo a la intentona golpista.